Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría de darnos placer La razón de esta última melodía De una poesía que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Me hace feliz tenerte Y es que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana entregue suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, cómo negarlo No me asusta, hay que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un fometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, feliz, feliz Muy feliz, feliz, feliz Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un fometa Para pedirle un beso En tu mente, John Juan El increíble Chino y Nacho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermano Un chino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy. Hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando, me voy enamorando. Me voy enamorando, me voy enamorando. Y yo no sé si es el eco de tu espalda, o si será lo corto tu falda. Y de esas curvas que me nubes, que a mí me atrapan. Sobre tu salón no despego, me vuelvo. Vuela contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tu lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar. En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Brutal, brutal, tú me pareces genial, tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal. Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual, tú eres una señorita original. Wow. Tu cuerpo de la galaxia me tiene volando, yo siento que en la nube estoy acariciando. Y es que de ti me voy enamorando. Me voy enamorando. Enamorando de ti mi amor. Me voy enamorando. No te separes de mi calor. Me voy enamorando. Que de mi mundo te pareces el sol. Me voy enamorando. A donde vayas contigo voy. No te sorprendes escuchando a Chino y Nacho. Gozando en el estudio junto a los puntados. Como a ti. Chino y Nacho, bebé. Pa' que goces tu bebé. Romántico. Sí. Pero le metemos brutal. Brutal. Me voy enamorando. Esto es música pa'l mundo. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Tu reconoción es cuando lo vayas. Sí, no hay Nacho. Sua ruta. Hola amigos, seguimos en Cintonia. Aquí estamos con Chino y Nacho, el fenómeno musical del momento. Chicos, ¿será que nos pueden regalar un pedacito de esta canción que comenzó con esta Chino y Nacho manía? Claro que sí. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. Es así. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es cernura y pasión. Tú me haces, yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, mi antelucero. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios se dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay, 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 hay amor. Este mar que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Pero sin embargo lo muestro a mi vida. Le agradezco al tiempo. Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural. Digno de admirar. Con este fantasía. Lleno de romances y alegría. De bellos detalles cada día. Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría. Y que sin tu amor no viviría. Como sabía que esto pasaría. Que ibas a ser mía y que yo querría. Amarte siempre, amarte por siempre. Mi niña bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor. 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 Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho. Mi niña bonita. Richi Peña. Tú y únicamente tú. Mi niña bonita. Magna. Esto es un hit mundial. Manate. Estimados estudiantes. Hoy estoy de muy buen humor. Así que tómanse el resto del día libre. Eso sí. Se portan bien. Ey, DJ, tómala a disco. Tómala a disco. Tómala a disco. Chino y Nacho Manía. Tú eres humano. Nosotros somos del Caribe, ¿viste loco? Magna. Yeah. Universal. Reconoce un hit cuando lo oyes. No digas que no te lo dijimos. Si eres una obra de arte, tu boca es la boquita más bella. Tu ojos la milagra de un ángel, de un ángel. Tú eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme. Tienes una bella carita de ángel. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu ángelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Yo soy un ángelito, yo soy un ángelito, yo soy un ángelito, yo soy un ángelito. Yo soy un ángelito en tu presencia. Ah, 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 no sé si a mí me atajo tu inocencia, ah, ah, lo que sé que tú no tienes competencia, ah, ah, por eso que yo te espero con paciencia, ah, ah. Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino una sancala me quito, por eso que siempre a Dios le suplico que digas que sí, si aún así te invito. Por eso ven, 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 que yo me porto bien, por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien, por eso ven, 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 que yo me porto bien. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Yo soy tu angelito, 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 yo soy tu angelito. Estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que si sea una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Que yo me porto bien Tu angelito Que yo me porto bien Que yo me porto bien Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Con que yo me porto bien Por eso ven, ven Back to back Con que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven ¡Venezuela! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Comenzó la fiesta! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Para ver quién dice la última palabra No queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van Y no mirarnos a la cara para poder disimular Como si nada nos pasara, pero no es verdad Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba Ya se acabó la magia que nos envolvía Nuestro amor se terminó Así como si nada, y tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay cenizas Nuestro fuego se extinguió, ya todo se acabó Ya todo se acabó Ya ni conversamos, ni jugamos Hablarnos como niños, ni reímos Ya ni nos abrazamos, no hay un buenos días Ni por cortesía Ya ni nos tocamos, ni soñamos Llegar a vivo juntos, ni pensamos en cosas de futuro Es como si viviéramos sin alegría Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van Tengo mirarnos a la cara para poder disimular Como si nada nos pasara, pero no es verdad Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba Ya se acabó la llama, ya no se volvía Nuestro amor se terminó Así como si nada, y tanto que te amaba Ya se apagó la llama, ya no hay cenizas Nuestro fuego se extinguió Ya todo se acabó Y te quiero decir Que no quiero vivir de esta mentira Y que yo merezco Un amor de verdad Raquel Él vive como la agonía De un incómodo silencio cada día Si esto no es culpa tuya Ni tampoco mía ¿De qué serviría? Intentarlo no funcionaría Si aunque estemos juntos tú y yo ya no nos hacemos compañía Dime desde cuando no nos damos una mirada Enamorada, ilusionada, apasionada Si hasta por la noche cada quien duerme en su lado de la cama Que triste se nos apagó la llama Ya se apagó la llama El fuego que quemaba Ya se acabó la magia que no se volvía Nuestro amor se terminó Así como sin nada Y tanto que te amaba Ya se apagó la llama Ya no hay cenizas Nuestro fuego se extinguió Y todo se acabó Rakimi, quien guay Chino y Nacho John Paul, Mina Records Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Nuestras amistades En el video musical ¿Qué esperamos? ¿Qué vamos a ver en ese video? Yo creo que aquí La gente lo que va a ver es la realidad Vamos a mostrar simplemente imágenes que representan la realidad que nosotros vivimos Y a la gente todo el tiempo le interesa saber un poco más de la vida del artista Imágenes súper espontáneas, imágenes de nuestra vida real, lo que somos nosotros así Entonces, ¿estamos listos para mostrarle al mundo tu chico ideal? Vamos a ver el video Hoy desperté, amándote, me la pasé, pensándote, y me acosté, extrañándote, todo mi día fue para ti Te imaginé, abrazándome, y me encontré, besándote, amanecer, soñándote, es un gran placer para mí Nadie ha podido, ni podrá, tomar tu lugar Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a través Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a través Yo te quiero amar Hasta envejecer De ti me siento enamorado 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 Tu besos, tu caricia, tu sonrisa, tu agente mirada De saber que hay comodidad cuando la intimida Mi mano se desliza solamente en tu piel erizada ¿Qué nos enteraría la gente si este cuarto hablaras? El momento de hacer el amor no nos importa nada Se me sale un hilo de demente, estilo de malvada Y luego remozamos con los rostros en la misma moda Yo enamorado, sí Tú enamorada Yo ilusionada, sí Tú ilusionada Un día conseguí lo que me faltaba Pretty girl y tú encontraste en mí lo que tanto buscabas Tú y yo no discutimos nunca, no, para nada Tú y yo no conocimos esa linda madrugada Desde allí tú me zumbaste la flechada Bajo un cielo hundido de estrellas y la luna asomada Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada Prefieres estar libre que con novio y amarrado Luego a mí me conociste con la primera mirada Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada Yo enamorado, sí Tú enamorada Tú ilusionada, sí Tú ilusionada En ti yo conseguí lo que me faltaba Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosamente Mi chica ideal De mi jardín a través Yo te quiero amar Hasta envejecer Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín a través Yo te quiero amar Hasta envejecer De ti me siento enamorado De ti me siento enamorado De ti me siento enamorado De ti, de ti, de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahora a buscar a Nacho!